En la noche de hoy nos acompañan cinco candidatos y el tema que nos convoca es Bogotá Competitiva, un foro acerca de la apropiación social de la tecnología. ¿Qué tipo de iniciativas estaría usted dispuesto a promover o motivar desde el Consejo de Bogotá en caso de ser elegido para hacer de Bogotá una ciudad más competitiva? La última encuesta en Bogotá, como vamos, muestra que el 43% de los jóvenes en Bogotá se quieren ir de la ciudad. La mejor forma de tener una ciudad competitiva es atraer y retener talento de los jóvenes. Y finalmente hay que crear en Bogotá la economía del emprendimiento. Bogotá es la gran capital del emprendimiento. Las grandes propuestas son para los alcaldes. Nosotros tenemos que hacer el control político que nos corresponde en el Consejo de Bogotá. Yo aquí no vengo a prometer absolutamente nada, simplemente es el acompañamiento, el alcalde que realmente llegue para poder hacer el control político que requiere para esto. Impulsar 500 pymes con alto impacto. Que el distrito les ponga una plata, unos créditos subsidiados, unas asesorías, para que esas pymes que de otra forma no pudieran despegar, arranquen y arrastren un montón de empleo, de creatividad, y que traigan también inversión extranjera. Este informe lo sacó hace poquito el Ministerio de las TICS. El 80% de los Estados Unidos utiliza Internet para jugar, no para innovar. ¿Por qué no innova? Porque no tiene conocimiento. El dinero está en ese fondo. Creo que ahí tiene que participar la universidad para que pueda capacitar a esas personas. Hemos recorrido las localidades. Hemos destapado también carruseles locales de contratación, que yo creo que va a ser un tema muy interesante el próximo periodo. Y adicionalmente a eso es cómo nosotros podemos y queremos a Bogotá. La invitación que les hago es que nos acompañen en este ejercicio. Esta lucha de recuperar Bogotá no es fácil. Bienvenidos a esta su casa, cada vez que quieran venir. Y una muy buena noche para todos. Muy amables.